Así había pasado el bus de la cooperativa Loja por la ciudad de Sucua minutos antes de accidentarse en la Y de Huambi, la noche de este sábado 11 de diciembre, a eso de las 20 horas. Un alto jefe de la policía, al dar las primeras informaciones, hablaba inicialmente de unos 45 afectados. Son 45 totales, entonces el bus ha estado totalmente lleno, se estaban tratando desde aquí, desde Maca hasta Loja, el bus pierde pista por el exceso de velocidad, por lo cual se impacta contra el poste y se vuelca el bus, por lo cual en el interior del bus todavía tenemos personas que están fallecidas y el resto de personas fallecidas están en las afueras del vehículo. Posiblemente debajo del bus se encuentre más fallecidos. Doña Raquel Pacheco Valverde es una de las sobrevivientes al siniestro. Mientras era transferida del Hospital General Macas al Hospital de Cuenca, nos contó que el bus iba muy ligero. Nosotros veníamos de Quito, en el bus, en el San Francisco, y aquí en Macas cambiamos de carro. Ahí vinimos, tuvimos llenito el bus, más acá ya de Macas para acá, de acá ya se puso bastante ligero. Yo venía en un banco de mis primeros, veníamos todas cuatro. Oye, vino bien ligero el hombre, pensando en llegar pronto. Te oiga, pero yo abrí los ojos mientras eso se dio, en todas vueltas el carro y ¡pah! No supimos ni cómo, caímos ni en dónde caímos. ¿No estaban en competencia con otros buses? No sé, no creo, como ya cierran la puerta, no, no vi nada. ¿Que ha cogido bastante pasajeros? Sí, sí vino, cogiendo, dejando, cogiendo, dejando, sí vino. ¿Habían pasajeros en pie o todos sentados? No sentados, sí creo que estaban dos o tres parados. Ay Dios, ¿será que no nos mandó la muerte todavía a nosotros? Pero mi brazo, mis costillas, mi cabeza. Tengo mi hijo, me llevó anoche, me llevaron a la clínica aquí, a ver si no tengo interno, pero tengo bien endolorido mi cuerpo, mi cabeza, mis brazos. Su esposo, Luis Alfonso Cárdenas, informó que a más de ella, también estaban tres familiares más. Mi mujer, una hija, una sobrina y una ñapita. Son cuatro familias mías. Solo la guagua ha quedado sana y salva. La sobrina mía, ayer mismo le han mandado a Cuenca. Está todavía en coma ella. Y ahí aquí mi mujer, ya sabe cómo está. Mi hija, tiene los brazos bien hinchados y no puede mover. Ella también está mal. Atendida en su cuba se sabe, ¿no? En su cuba está. Primero nosotros vinimos, y ahí vinimos entrando en su cuba para ver cómo está mi hija. Estaba bien dolorida y con tratamientos. Y ahí vine a ver acá mi mujer. ¿Qué nombre es su esposita? Me llamo Raquel Pacheco Valverde. Raquel Pacheco Valverde. ¿Y su hijita? Mi hija se llama Vilma Patricia Cárdenas Pacheco. Muy bien. ¿Y la criaturita? Se llama Emilia Tenezaca Cárdenas. Es decir, todos están superando esta situación. Y mi sobrina, su hija, Pamela Guzmán Cárdenas. O sea, estaban cuatro familiares. Cuatro familiares. ¿Qué tal ha estado la atención acá en el hospital General Macas? Muy bueno, porque allá me atendieron. Y de ahí por mi brazo, para hacer la tomografía y para coserme, para como es, para engizarme. Lo trajeron acá, pero como aquí no hay traumatólogos los sábados, mi esposo me lleva a Cuenca. Pero la ambulancia es del hospital de Gualaquiza. Esa es, sí. Hicimos un pedido a los doctores y nos apoyaron. ¿Ustedes son ciudadanos de Gualaquiza? Sí, son nacidos, o sea, vividores ahí. Por su parte, el gerente del hospital General Macas explicó que del lamentable accidente llegaron a esta casa de salud siete pacientes. En horas de la noche, a alrededor de las veintiún horas, recibimos la alerta de un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la parroquia Guambi. Inmediatamente, el equipo de emergencia activó su plan de contingencia para recibir pacientes de víctimas de más, en masa. El Hospital General de Macas recibió siete pacientes, los cuales fueron trasladados desde el Hospital Básico de Sucúa. De los siete pacientes, son cuatro de sexo masculino, tres de sexo femenino. Dentro de los sexos masculinos, un menor de edad de 12 años. Y por la gravedad de las lesiones, tuvo que evacuarse en la madrugada de hoy un paciente hacia la ciudad de Cuenca, al Hospital Vicente Corral Moscoso. Cabe mencionar que esta referencia y la aceptación se hizo en forma coordinada, puesto que se activó el plan de contingencia pertinente a través de la coordinación zonal, los hospitales básicos de la provincia y el hospital general. Adicionalmente, se mantuvo la alerta, hubo la coordinación con el 911, afectos del traslado a través de las ambulancias que cuesta el Ministerio de Salud Pública, lo que permite indicar que la respuesta que dio el Ministerio ante este evento adverso fue oportuna y adecuada. Esta es la cifra de afectados del accidente, según el gerente del Hospital de Macas. Bueno, de la información que se conoce, yo puedo dar la información real de lo que ocurrió en el Hospital de Macas, que son los siete pacientes. Ahora, por información no confirmada, alrededor de 27 pacientes me parece que están en el Hospital Básico Sucúa, alrededor de 18 fallecidos, y los siete pacientes que recibieron la atención en este hospital son pacientes que por su gravedad necesitaban una mayor capacidad resolutiva y el Hospital General de Macas estuvo a la altura de las circunstancias. Alexandra Delgado, directora distrital de salud del Cantón Sucúa, informó este domingo que lamentablemente fallecieron 18 personas. Fueron atendidos 23 ciudadanos entre niños, jóvenes y adultos, de los cuales al momento 14 ya fueron dados de alta. Estamos con cinco que todavía están hospitalizados, tres en el área de cirugía, dos en pediatría y seis pacientes que fueron referidos al Hospital General de Macas. Aparte también han llegado, me parece, por sus propios medios, otra persona también al Hospital de Macas y también en el Hospital del IES del Cantón, también de Timorón. Lamentablemente hay 18 personas que han fallecido, ese es el dato que tenemos, que ha sido dado a conocer por parte de la fiscalía. También 14 que ya están reconocidos por sus familiares y cuartos de sangre, procediendo a hacer los reconocimientos de los familiares que se quedan acercando. En la morgue del Cantón Sucúa se vivía un dolor indescriptible en los familiares de los fallecidos que poco a poco iban llegando desde diferentes lugares. Hizo un llamado a tomar conciencia a todos los conductores que manejan vehículos. Hizo un llamado a la conciencia porque es importante evitar este tipo de accidentes que aparentemente se dan por factor humano. Yo pienso que, bueno, las investigaciones darán los resultados finales sobre este evento y esperamos que no se vuelvan a repetir. Estamos en un mes festivo y también aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía para no, antes de la disciplina, no desbordarnos con, sobre todo, un aspecto que influye mucho en este tipo de accidentes que creo que no existe el caso, es el abuso del alcohol, el accidente de motocicleta, que esta época se da y lamentablemente llamo esa atención para que las ciudadanas nos ayuden y también se puedan ayudar y tener un fin de año fructífero. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias!